Ella tiene a un grupo, una docena, de senadores más kirchneristas, Marcelo Fuentes y otros, que dicen que van a, en todos los casos, impulsar lo que viene de diputados. Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Ayer mostró el observatorio, una vez más, la enorme precariedad laboral que tenemos en el sistema del trabajo en la Argentina y que está golpeando hoy incluso a más trabajadores que los que golpeaban. Más del 54% de los trabajadores están con precariedad laboral que sube ininterrumpidamente desde hace muchos años. Eduardo, el gusto de escucharlo. Lamento tener que hablar de estos datos, pero son un poco descriptivos y si no los hablamos, definitivamente difícilmente los resolvamos. ¿Cómo está? Buen día. Paulino Rodríguez, los saludo. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por el chamo de la preocupación también por el tema. Eduardo, en principio, ¿cuánto era la precariedad laboral en la Argentina hace, no sé, 20, 30 años? No, 20 o 30 años como que directamente. Hasta la década del 70, del 80, no era algo medido, porque casi no existía. Teníamos ya niveles de desocupación muy bajos, ¿no? Casi friccionales, digamos, ¿no? Casi friccionales, que es las personas que están esperando o que les salga un trabajo específico, ¿no? O que rechazan un trabajo porque no les conviene. Y esto aparece en la década del 90, asociado a toda la reestructuración de las políticas neoliberales, que estaban en boga en todo el mundo y en América Latina, ¿no? Era como un ciclo en el cual se pensaba, desde el punto de vista de las ideas que se proponían, que el neoliberalismo iba a traer las soluciones, ¿no? Eso entra en crisis en Argentina en el año, a mediados de la década del 90, ese modelo ya indica que, por los indicadores tanto económicos como el mercado de trabajo, que no era la solución, subsiste hasta la crisis del 2001-2003, 2000-2001-2002, y después del 2002 empiezan las mejoras, ¿no? Pero se estancan las mejoras en el 2008-2009, según los diferentes indicadores. Y desde ahí tenemos, esto que usted dice, una marcada precariedad laboral, lo cual indica que hay problemas estructurales, que más allá de las conjunturas, o más allá de un pequeño empeoramiento en la calidad del empleo entre 2015 y 2016, que estamos ante problemas serios, ¿no? Tienen que ver con la estructura productiva, que tienen que ver con un sector informal, en el cual están trabajando la mitad de los trabajadores, un sector informal desde el punto de vista de las empresas, que tienen baja productividad, que son establecimientos chicos, algunos directamente con autoempleo, personas que no consiguen entrar en relación de impidencia, y se inventan uno, como un cartonero, o un mantero que vende en la calle, un cuenta propista, un cuenta propista, un cuenta propista, perdón Eduardo, pero que no tiene la solvencia de un profesional que es monotributista, o que presta un servicio, o que cumplimente una tarea, quiero decir, sino aquel que hace lo que puede, lo que puede es en el día a día, ¿no? Claro, porque desde el punto de vista histórico que usted planteaba al principio, un cuenta propista en la década del 70 o del 80 era o un profesional, como usted dice, o un técnico de heladeras, un mecánico que tenía un saber, ¿no? Tenía, era, en la estructura productiva se insertaba bien, ¿no? Pero después, con la crisis del 90, y que no hemos podido salir, lamentablemente, es que el cuenta propismo tiene un componente muy grande de personas que tienen un empleo refugio ahí, ¿no? Claro, correcto, correcto. Entonces, esos son los problemas estructurales, y eso tratamos de transmitir nosotros, que a pesar de que el gobierno anterior era un gobierno eminentemente redistributivo, que trataba y ayudó a todo este proceso de que en la teoría de América Latina está tan presente de la sustitución de importaciones, de diversificar la materia productiva, que eso no se logró lo suficiente como para deshacer esos núcleos duros de precariedad laboral, ¿no? Ese es el mayor desafío en el futuro. Eduardo, el desempleo abierto en el tercer trimestre de este año llegó al 9,9%, y en el Conurbano incluso estamos arriba del 11%. Sí, sí. Esos son los valores. Nosotros teníamos... Es muy poco el incremento, casi está dentro del margen de error de la encuesta, viene al 9,4% el año pasado y pasó al 9,9%. Es decir, no hay grandes diferencias, ¿no? Lo que sí hay diferencias es la baja en la calidad del empleo, ¿no? El empleo de menor calidad que nosotros identificamos, lo denominamos subempleo inestable, que son las changas, o también los programas de empleo con contraprestación, el año pasado tenía al 15% de la población económicamente activa, y ahora el 18%. El empleo precario también aumentó, por supuesto, bajó el empleo de calidad, lo cual como que parece que hubo un corrimiento de algunos que bajaron un escaloncito, ¿no? Correcto. No llegando a la desocupación porque tienen diferentes rebusques, ¿no? O le bajan la cantidad de horas trabajadas, por eso los ingresos mensuales de los que tienen su empleo inestable de las changas bajaron en forma importante, ¿no? En los últimos cinco años. Ahora, Eduardo, entonces, de 100 trabajadores, 40 tienen más o menos un empleo estable, casi 20 hacen changas y, o sí, un poco menos, y 50 a 55 tienen un trabajo precario. Claro, y, claro, es decir, hay que ver los porcentajes si uno lo hace con respecto al total de trabajadores, de los ocupados, o al total de trabajadores que son los activos, ¿no? Si uno tiene a los desocupados en cuenta, que son cerca del 10%, bueno, entonces, solamente un 41% de ese total de los que concurran al mercado de trabajo, que son los que trabajan y los desocupados, el 41% solamente consigue un empleo de calidad, ¿no? Eso es lo que hay que mejorar. Correcto, y 18% tiene un empleo precario y el 50 y pico, perdón, precario del changas y el 50 y pico es parte de lo que usted marcaba. Eduardo, por último, ¿la tendencia es dispara en la Argentina según zona geográfica, etcétera, o es más o menos pareja? Depende un poco. Todavía nosotros no tenemos los datos, porque tratamos de presentar estos datos como para, antes de que termine el año, los datos generales. No los tenemos muy desagregados. Pero siempre las economías regionales se ven muy resentidas, a veces, con las diferentes vaivenes económicos. lo cual nos habla de que hay que tener muy en cuenta las economías regionales en lo que nos falta justo, que es la planificación de políticas de Estado, ¿no? Porque, ¿qué nos indica esto de los problemas estructurales durante tantas décadas, no? Es que tenemos, nos falta en Argentina un consenso entre lo que son, no solamente el sector político, sino también con los empresarios y con los sindicatos y con las organizaciones de base, que son los que representan a esos trabajadores que están por afuera del sistema. Entonces, del desarrollo de políticas de Estado serias y que después se mantengan en el tiempo, que tengan el consenso necesario. Después puede ser que gran parte de ellas estén aplicadas a las economías regionales con una visión territorial del país, que es también lo que nos falta, ¿no? Para que no sufran tanto por los vaivenes económicos, que impidan también las migraciones laborales, que son la mayoría de las migraciones, que generan cordones de precariedad, no solo laboral, sino también precariedad social en las grandes ciudades. Es decir, hay que hacer una reestructuración muy basada en políticas consensuadas y políticas de Estado que sean mantenidas en el tiempo. Eduardo, le mando un abrazo. Gracias por este ratito. Terminó usted muy bien la mañana, muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Gracias por la diferencia de atendernos. Eduardo, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Bueno, está complicado todo el ramal roca, ¿no? Hay muchas demoras. desde hoy a la mañana lo que hubo, primero se anunció que era un problema de energía eléctrica. Finalmente, la empresa de Sur dijo, no, no es un problema de energía eléctrica, es un problema de infraestructura ferroviaria. La gente tuvo que caminar hasta 15 cuadras por las vías, empezaron con una demora, después terminó el tren detenido, ya casi cuando estaba ingresando a Plaza Constitución y la gente de ahí tuvo que desplazarse. Está funcionando, pero con muchas demoras. Por eso tuvieron que caminar hasta 15 cuadras por las vías los pasajeros que quedaron las formaciones alivaradas, etc. Sí, sí, sí. Bueno, Mirta se despide todo esto entonces del fin de semana, Majo me decías. Este fin de semana se despide La Chiqui, última cena y último almuerzo desde acá, desde Constitución, vamos a decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿a dónde va? El 7 y 8 de enero vuelve desde Mar del Plata, O sea, que vuelve el clásico, Mirta, en Mar del Plata como toda temporada. La Chiqui se va a hacer temporada a Mar del Plata, va a hacer hasta fines de febrero, después sí se va a tomar unas vacaciones más extensas y recién en abril volvería con sus programas por la pantalla de Canal 13. ¿Qué me contás? La Chiqui ya renovó para el 2017. 90 cumple La Chiqui, ¿no? Si usted lo dice. Qué magia, ¿no? Qué cosa, qué secreto ese. Qué bueno, qué lindo, realmente muy loable. Bueno, está en línea Leandro Feldick, que es alumno que ha sobrevivido al accidente. Leandro, lamento mucho todo lo que has transitado. Paulino Rodríguez, te saluda en Buenos Aires. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buen día, gracias por atenderme. Leandro, ¿cuántos años tenés? Yo 17 años. 17. ¿A qué colegio ibas? ¿Del cuál egresaste? Instituto de Combate en Boronés. ¿Cuántos eran tus compañeritos de clase que iban con vos? De mi colegio éramos 7. 7. ¿Cuáles や Gracias.